Música ¿Qué anotas en esa libreta, Liti? La tengo hace muchos años, tengo muchos, en representación de todas las que tengo. Y anoto, por ejemplo, tesis sobre la actuación, ensayos, canciones, un montón. Terminadas, terminadas tengo 44. Obras de teatro, poemas, poesías. Cuando era chica hacía mucho, hacía mucho poesías. La maestra de cuarto grado que nos tocó en el colegio público, la Barriga de Millurquiza, Ana María, me acuerdo, nos enseñó un montón de literatura, nos hacía escribir un montón. Y aprendí muchísimo a lo que es tener cuadernos, escribir, leer. Yo acá anoto mis teorías de cómo hay que actuar, paso, información. A mí me gusta mucho dar clases, mucho. Y cada vez que lo hago, le busco un lugar que contar, si hablar de escritores argentinos, escritores con la E, o hablar de formas de actuación. Y en una época escribí sobre el cosmos. ¿Qué no podés leer de lo que escribiste? Como cada uno de nosotros debe estar solo en su conocimiento de Dios y en su comprensión de la Tierra. Claro, bajo partes de autores. Ese es de Chopra. Chopra a mí me fascina. Sí, siempre lo leo. Siempre, siempre, siempre. Muy chica, siempre leí. Constelación. Anoto mucho. Y a mí las constelaciones, fui y encontré a alguien muy parecido a mí, notablemente, que se llama Annie Schuss. Pero muy inteligente, no es que sea yo inteligente, sino es que necesito ese tipo de inteligencia para poder mezclarme con los demás. Porque no sabés por qué pasa lo que pasa hasta que cuando te vas, más todas las anotaciones, más alguien que te va coordinando en la constelación y te va mostrando lo que está leyendo, lo que está viendo de lo que va pasando y te va diciendo a vos, te das cuenta que acá está donde pisa flojo, donde tenés tu miedo tan grande, por qué esto puede cambiar, no te asustes. ¿Cómo llegás a interesarte por las constelaciones familiares? ¿Cuál es el motivo? Juampi, el papá de indio, un día, Juampi tiene algo que es como indio, habla muy poco, pero las pocas palabras que dice están bien. Están bien. Digo, para él son muy importantes. Lo que es importante para alguien que es el padre de tu hijo, la verdad, para mí también. Juan Pim me dijo, Leti anda acá y hace constelaciones que a vos te van a gustar. La constelación, me pasó algo muy, muy lindo, que es que ellos te hacen, Ani, en este caso, hacer un ejercicio que es muy básico, que es imaginar todos delante de todos y ella te va diciendo las épocas. Entonces es a tu mamá y tu papá delante tuyo, paraditos, y ahí te dejan un rato, entonces a los papás y a la mamá en el mismo lugar atrás de ellos, hasta que entras en un, bueno, ahí es donde entré yo en un viaje muy raro, muy espacial, donde todo tenía un espacio muy grande y había una pirámide al final, como si fuese hora de aventura, un dibujito animado muy raro y después entré en una guerra donde había gente y había gente vestida de verde, había mucha gente vestida de verde y como imagen del viaje astral que estoy haciendo de la constelación de mi propia familia, ah, todos paraban por algo y yo no paré, pero sí corté ahí toda la cantidad de familiares que había visto porque se me metió un señor colorado de galera con pipa, cual irlandés, ¿viste ese irlandés? Medio duende, pero sí era alguien que era familiar mío y me miró, me miró a los ojos, se rió, se rió mucho, se reía, se reía, se reía, me despierto, corto el viaje astral la constelación y qué onda, ¿quién es este señor? Y entonces Annie me dijo ¿no será que vos no te estás pudiendo reír más y que está viniendo alguien a decirte acordate que tu nombre en latín significa alegría de vivir, por algo tenés este nombre, reíte más. Y después, sí, me di cuenta que me faltaba mucha alegría. En ese momento tenía que cortar un vínculo con mi madre y cortar algo, tenía que hablarlo. Cuando empezás a ser actor no tenés más vínculo ni con una madre ni con un padre igual que la que puede llegar a tener cualquiera. No hay más. Yo soy actriz porque voy a actuar a mi hermana la más grande, no a mi mamá. No tengo mucho vínculo tampoco con mi mamá. ¿Por qué no? Porque es una señora grande que ya tenía una vida muy vivida. Mi madre es una señora que tiene muy buena relación con mi hermana la más grande. La mayor es Marisa que ella es de Marisa la madre. Yo ya estoy soy hija de más de actrices, de muchas actrices que de mi mamá. Y de esto me di cuenta yo sola porque en situaciones o hasta mi mamá cuando yo era chica llamaba a actrices y le decía ¿qué le pasa a Leticia? hablen con ella o a mí me sigue pasando. A Rita Cortés yo la llamo para saber todo. ¿A vos qué te parece? Y hay que hablar no sé. Tengo mucha relación con muchas actrices. ¿Pero qué sentías? ¿Cómo era tu vínculo con tu mamá por ejemplo en la infancia, en la niñez? ¿Sentías que era más mamá de tus hermanas que de vos? Mi pensamiento era siempre me acuerdo para que no se enoje, para que venga mi mamá es una mujer muy hermosa, muy hermosa, tiene la cara de ella parece Audrey Hepburn es una belleza soberbia y yo recuerdo cuando iba no sé a comprar algo con ella al mercado o juntas primero de la mano no quería ir que ya era raro porque ibas un ratito de la mano y dale vamos de la mano no, no, de la mano no charlando algunos días otros no había y a veces se iba y cuando le decían cosas lindas como que linda mujer cuando le decían piropos en la calle me acuerdo que mi mamá siempre siempre se enojaba muchísimo y puteaba y puteaba a los hombres porque le decían cosas lindas no estaba mal no estaba nada mal creo que una de las grandes firmas que tengo como mujer es la personalidad de mi mamá que como todo le importa tres carajos y la mitad más no le tiene miedo a nada y mi mamá ahora es así conmigo que linda que estás en la novela te veo no me podés contestar una palabra por lo menos la madre tiene que ser una mujer que esté que esté pero no se citan encima me parece muy importante a mi no tener una madre que cuando termina de hacer un programa de televisión te llame y te diga tenías los labios muy rojos ¿por qué? sí dale ahora tenemos una muy linda muy linda relación muy noble muy verdadera ¿qué hacía tu mamá? mi mamá hacía trajes de comunión para una señora cubana que hacía ropa y ella la pasaba por una máquina y ella tenía una gran obsesión con una máquina overlock me acuerdo una gran obsesión sí trabajaba un montón y tenía un montón de todavía tiene un montón de tiene colegios de la colectividad entonces no se compran ropa nueva se la arreglan tienen muchos hermanitos y trabaja para ellos un montón eso hace mi mamá siempre le gusta y tiene muy buena vista y es una señora muy inteligente nosotros escuchábamos todo el tiempo y yo sé mucho de ropas por eso también pude después tener tranquila un novio turco no antes había tenido una novia árabe pero no voy a decir quién es porque era la mujer de un actor compañero no no mira yo en la niñez fui siempre criada como un varón siempre siempre fui un varón siempre me tuvieron el pelito muy corto lo tenía así mi papá me compraba autitos la rosca un volkswagen un volkswagen amarillo chiquitito y se ve que le dio arrozca le gustó le encantó y cuando me lo trajo me lo dio con el mismo entusiasmo que se lo vendieron a él tal vez era yo la impronta del varón que era machito era pibito pibito porque si no mi hermana me pegaba mucho entonces tendría que parar a Vale de alguna manera y la pararía haciéndome el varoncito pará un poquito pará Vale en dos años si no no para mi hermana Vale viste que a los hermanos le agarran cosas a Vale le gustaba mucho morder a los ocho años mi tía Norma me regaló la primera muñeca y ahí fui madre ahí fui madre por primera vez de barbarita hasta que mi hermana Vale un día hasta que mi hermana un día en ese cuartito que papá nos hizo que te esté contando mi hermana Vale como jugaba todo el tiempo sola ya era maestra de un montón de gente por ejemplo no tenía alumnos en casa no tenía muchos amiguitos y me decía ¿puedes venir su hijo a jugar a mi casa? yo no quiero me decían los nenes ahora venís ahora venís eso me pasó mucho o si no iba y les daba una moneda por venir a mi casa entonces el día que me di cuenta que me iba por ahí a quedar sola en la vida dije voy a empezar a todos elementos le pongo nombre y es una clase bueno jugaba mucho mucho sola y un día mi hermana Vale se ve que enojada nace barbarita cuando una navidad me regalan a barbarita Vale enojada que hace la horca le pone le pone una cinta y le hace con birome con birome bigotes y me baja Bárbara y me dice y ahora tiene nombre chino como si fuese una maldad ahí vas además entonces yo me la voy a llorar mucho 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 y mamá mamá le dio unas puntadas y Bárbara Bárbara quedó operada siempre fue una madre distinta siempre fue una nena distinta de verdad siempre tuve mi muñeca cortada y yo la quería igual no podía tener otra mirá leti ¿cómo era el clima en esa casa familiar de Villa Urquiza? divino pero después con los años papá y mamá empezaron a pelear mucho pero eran peleas feas muchas cosas por la cabeza y me gustaban mucho ir al medio basta basta y entonces después papá se fue y se separaron por suerte porque viste esta cosa de no por los chicos fue tremenda para mí bueno en el momento vos contaste que te encerrabas a ver novelas para escapar de los gritos y del clima que vos vivías con tus padres bueno toda la vida la novela para mí fue salir para mí para todos los chicos la novela de haber sido salir un poco de ese mundo de estos dos estos dos encima tienen un proyecto que ya pasó pero así es como estamos criados también la cultura nos lleva a creer que tenemos que estar mucho tiempo con la misma persona y lo que sí pasa es que los vínculos del amor son para toda la vida entonces por ahí es no toda la vida de la misma forma ¿no? se establece que lo que es quererse mucho mucho es vivir todo el tiempo en una casa los dos juntos sí o sí ¿qué edad tenías? chica bueno no sé no me acuerdo pero a los nueve mi papá se había ido ya para no a los doce porque yo mi papá se fue y yo empecé a estudiar teatro el otro año no, no me importó nunca mucho no escuchaba mucho les actuaba a ellos no me importaba ellos se van a separar ya de acá poco ya lo sabía todo lo que venía no corresponde aparte porque se lo decían se va claramente no voy a estar más con vos yo en la nota no te voy a contar la parte linda de mi vida bueno por ahí sí porque fue re lindo que se separen les cuento chicos sepárense tranquilos mi papá tiene un carácter amorosísimo en mi casa mi papá siempre miraba deportes y siempre les escribía cartas a los deportistas italianos muy muy sangre caliente les escribía cartas a Randy Mámola a Bill Neve a los jugadores a los corredores de Fórmula 1 y con mi hermana los conocíamos todos toda la vida de ellos ¿a qué se dedicaba tu hijo? bueno mi papá creo que ha sido un gran ladrón no mentira mi papá era plomero cuando yo era chiquita entonces el teléfono sonaba en mi casa todo el tiempo todo el tiempo y él nos decía no decirle que no estoy entonces no entiendo por qué nosotras teníamos dos autos habían dos teles en mi casa tanto tanto que un día rompieron uno a ellos se pelearon ellos y uno rompió la tele pero lo que más sabe mi papá es hacer casas podría ser albañil podría ser maestro mayor de obras pero hace casas ingeniero hace casas pone ventanas toda la familia de él es así sino también en la familia de mi papá hay muchos químicos hay muchos físicos hay muchos bueno hay un tío mío que hace unas cremas con baba de caracol fabulosa ¿verdad? sí físico químico ¿los ves a ellos? ¿te reunís con tus hijos? ¿hay fines de semana familiares? no, no son muchos veo por ahí a mis primos sí que los quiero mucho los leo todos los días me relaciono mucho con mis primas de hecho este año con mis primas lloramos todas mucho porque la vida pasa de todos de toda la familia y tenemos un grupo de primas donde nos juntamos y hablamos de nosotros ya después un poquito pasa eso ¿no? cada cual empieza a vivir su vida llega a esa regla bueno después están los casos de los yo los domingos voy a comer con mi vieja yo no iba a ser nunca esa jamás ni a ser la mamá de cinco pibes ya lo sabía ni a ser la hija ejemplar siempre lo supe ¿que negas a serlo? no, no, no para eso no no me interesa nunca las nenas que pensaban su cumpleaños de 15 que hambre ¿pero cuáles eran las ilusiones? ni casarme ni tener hijos ni tener bebitos que mi marido está al lado mío ser actriz mi sueño era ser actriz ser Rafaela Carrá bailar como esa mujer o por lo menos tener ese imán que vos la mirabas en la tele y decías ¿quién es esta? ¿qué está hablando? a ver qué dice yo quiero ser esa yo voy a lograr ser como esa ese imán quiero yo la elegí no interesaba en nada sí, valoro entiendo cuál es mi vida pero quererme de mi casa ya que explote la casa bueno que en realidad es un deseo más que explote yo que salga de acá ¿no? y en ese contexto de esa casa ¿te sentiste sola alguna vez? no me parece que cuando sos chiquito nunca estás solo ¿viste? los chicos están muy cuidados hablan un montón con ángeles hablas cuando sos chiquito tenés una vida mucho más sana de la cabeza te comunicás con otros seres un montón te cuida la naturaleza te cuida la gente que no ves cuando sos más grande ya no querés más yo cuando era chica volví al colegio y caminaba a tres cuadras miraba todas las vidrieras iba caminando y miraba me miraba a la cara miraba todas las vidrieras miraba todas las vidrieras y me acuerdo que llegando a Bucarelli una vez miré una de las vidrieras y me veí y pensé uff pensar que tengo nueve años pero ya estoy pensando como una mujer de 63 yo creo que porque era chica y sabía los momentos donde iba a estar triste y supongo que con esta suposición de que la edad te da tristeza estaba muy equivocada o bueno pensaría eso de chiquita ya pasaría muchas cosas en mi vida y yo ahora que crecí me siento mucho más libre que cuando era chiquita mirá vos yo pinto virgencitas también me gusta mucho pintar virgencitas y entonces tengo un libro muy querido por muchas razones que es la razón de mi vida que para mí es una gran carta de amor de Eva a Perón me la regaló Andrés Calamaro y me dijo Lety y este libro es para vos ten una dedicatoria ustedes quieren que se las muestre para ver que es de Calamaro está bien hacer el caño no sé qué ok pero Andrés Calamaro señores tener hermanas mujeres es lo más hermoso que te puede pasar en la vida porque tus hermanas son tus mamás ¿qué hacen tus hermanas? Vale Vale Maquilla y Marisa maestra de teatro bueno y hace un montón de cosas más una tía es catequista ¿no? sí Marisa yo tengo una tía es una parte mía muy linda que por ahí la gente no conoce Centroamérica les cuento tengo una tía que desencarnó de esta tierra pero que fue secretaria trabajó en el Vaticano muchos años fue madre superiora de las hermanas benedictinas y queríamos todos en la familia que una la elegida Marisa muy buena voz una gran actriz una gran chica catequista sea la próxima gran monja de la familia quedó embarazada Marisa iba a ser monja sí claro tengo carácter una actitud y pero bueno no y eso tuvo que ver con tu con tu fe tuvo que ver con tu cortado espiritual siempre 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 no lo dudo Marisa cuando yo era chiquita siempre fue a a a terapia siempre siempre hizo terapia entonces a veces en mi casa yo no sabría qué hacer era muy chica y me decía Marisa donde vas a terapia puedo ir con vos sí vení entonces iba a todas las terapias de mi hermano Marisa y la veía hacer todas las terapias y me acuerdo que venía la terapeuta y me decía y vos que pensás de lo que estás viendo estoy viendo y fui a todas sus terapias eso fue muy lindo para mí porque hoy día cosas que ella me cuenta las vi las vi como la lloró las vi como hizo terapia y ahora somos dos mujeres que nos reímos un montón de la vida laboraste en Italia ganaste premios a los 18 años en Italia empezaste una carrera en España México ¿cómo es la relación con el dinero? ¿cómo es tu relación con el dinero? Mala la verdad es que no tengo mucha idea de las relaciones del dinero me acuerdo cuando fue el corralito que me dijeron varios hombres mirá que viene un corralito guardá toda tu plata ¿dónde la tenés? en la cuenta corriente te van a sacar toda la plata el viernes dije bueno dale y el viernes no tuve más plata bueno después un auto perdí nunca más lo pude manejar lo fui a buscar tres veces pagué una multa todavía me llegan rentas a una casa de ese auto nunca más lo pude manejar porque se lo llevó la policía porque tenía un problema de papeles le dije llévenlo no quiero manejar más ayudo a mucha gente que me pide ayuda porque la verdad que me parece que cuando lo podés la tenés que ayudar por las dudas de otra manera vuelve y la verdad es que me gusta no te voy a mentir me gusta comer los taranes caros me gusta comer afuera estoy muy acostumbrada no nunca me angustio por la plata por el dinero pero sí quiero trabajar pero cuando fuiste bailando digamos dijiste ayer te para pagar el agua sí bueno si te cuento después no estabas pinchado el caño parece un chiste malo pero es posta con el tiempo me di cuenta al otro año ponele dije con razón era tan cara el agua siempre pienso que que estoy muy bien no me interesa mucho no soy una persona que quiera tener la última cartera de la marca más piola o el vestido más caro o no sé el medio te vuelve una niña rica y podés ser una gran pelotuda caprichosa me parece que no no es la diferencia que tiene que tener un actor sino tratar de parecerse lo más que pueda a un civil a una persona normal con las mismas inquietudes sino yo no te creo nada más yo no te creo nada más y ser actriz es un montón para mí es un montón cosas también antiguas de almacén no ves tuve mucha plata tuve mucha plata bueno por suerte la vida te hace enseñar te hace aprender que vas por todos los costados que se va zigzagueando es para mí donde más aprendes el que no zigzaguea el que no estuvo preso el que no estuvo preso no es una estrella se vi ¿espo que el piso con tantos corazones? basta bueno igual voy a contarte esta historia porque un día volví a trabajar este año en la novela y y vi que algo había pintado yo en el piso y dije todo horrible oscuro todo gris y eso ahí pintado ¿qué me pasó? bueno nada se ve que quise hacer líneas de colores y empecé por los blancos y negros y me vi mal 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 y pinté un corazón y pinté un corazón pinté otro pinté otro pinté otro y dije mira que lindo cuatro grandes ¿y cuál es el modo grediche de ser mamá? y sí bueno él se se cría con la verdad y siendo respetuoso es un chico muy estudioso por suerte muy estudioso no se lleva materia eso me parece lo más piola que siempre le dije bien no no levanto la voz no me gusta no me gusta decirte lo dije dos veces esas cosas así que se caiga un vaso y que se asuste porque me acuerdo que a mí me pasaba eso y después con las parejas que fui teniendo me decían ¿por qué tenés miedo? si te enojas que rompí un vaso me acuerdo cuando Indio era muy chiquito muy chiquito fui a un cumple de Ceci Roth y le pregunté le dije ¿viste cómo es ser madre? qué difícil y me dijo no mandalo a un colegio Waldorf y me está diciendo vas a ver que están buenísimos hablan todos son un colegio para nosotras y tal cual porque la verdad es que es un colegio que es una comunidad es una comunidad de padres distintos mi hijo va ahora sigue yendo a la misma forma de colegio y está bueno yo soy una madre que aprendo con él todo el tiempo todo el tiempo el chico muy inteligente me va diciendo todo lo que le parece no le parece pero bueno ahora está en su adolescencia y prefiere que no hable más de él cuando hablamos de tu hijo ¿es indio? ¿es sul? ¿cómo? eres indio pero cuando lo voy a escribir pasan tres meses y lo voy a anotar la relajo porque soy yo y lo fui a anotar y el señor que me había visto en una nota en la de Susana Jiménez me dijo usted Susana Jiménez vayan al colegio no conocen la constitución nacional no se puede poner cualquier nombre bueno me fui a mi casa escribí todo lo monólogo sobre los aborígenes sobre los pueblos originarios sobre los indios desde Estados Unidos hasta acá después escribí toda una historia sobre el indio Solari fanática me hice el indio Solari que no lo soy pero bueno y tampoco me dejó anotarlo y después volví a ir y me dijo que encuentre a alguien con el DNI con ese nombre y sí lo anotaba encontré un señor que se llamaba así en el norte del país en Tucumán creo y era el indio pero no tenía el documento y todos los papeles que te digo que escribí de las razas de 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 los redonditos no sirvió de nada no me lo dejó anotar y mi padre y mi madre cuando se peleaban mi padre vino de Italia cada vez que se peleaba con mi mamá le decía pero por favor India en tono de ofensa y yo pensaba si son tan divinos hoy chiquita ¿no? están pintados como quieren bailan más lindo que nosotros la pasé muy mal porque el tipo fue muy 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 cruel yo no no soy nadie pero el universo habla solo una vez tomé el taxi yo soy una gran gastadora de taxi también tomando un taxi el señor me dijo ¿sabes quién soy yo? no dijo yo soy el que no te dejó ponerle tu nombre indio a tu hijo y yo me quedé muda muda se va no supe qué más pero me quedé helada de verdad y él me dijo ¿viste cómo es la vida? ¿no? no le pude ni preguntar que le pasó nada ¿quién es? ¿por qué Zul? con X o sea X, U, L ¿no? sí porque yo quería ponerle Luna pero el padre no quiso ¿Luna? sí indio Luna que me parece que existe un cantante después quería ponerle indio argentino el padre no quiso entonces con Luna me parece que creo que no sé si me dijo que había tenido una novia bueno después argentino me dijo argentino ¿no es un hombre grande argentino? bueno está bueno la Argentina es grande bueno no le gustó entonces le dije bueno Zul y ese significa sol ¿y qué aprendiste del amor después de tanto rock and roll en tu vida? que de verdad uno tiene que ser fiel a quien es pero hay amores que a mí ya no me sirven más digo chicos con los que sigo estando en pareja que no no se dice no se sabe bueno es complicado me parece que a mí en el amor lo más difícil es ir todo el tiempo diciendo la verdad ¿no? porque la verdad te la va armando la vida también se va pero me sorprendería de mí dejar de ser yo ¿no? mentirme no decirle a alguien que lo amo por más que la otra semana ya no esté tan enamorada pero sí en ese sentido digo con el amor no sé si me equivoqué mucho en que me equivoqué algo que hubiese hecho es mirá ahí habló haber seguido casada o en pareja con un hombre que amé muchísimo todavía sería un gran amor es Pablo Pablo Bossi pero ¿por qué Pablo quedó tan tan marcado? y porque yo era muy chica porque era muy chica básicamente y porque de repente fui muy mujer y todavía estaba con él al lado un tipo una persona muy inteligente muy inteligente me enseñaba muchísimo me enseña muchísimo todavía si a mí me pasa algo esto de tanto rock and roll lo llamo a él y le pregunto y opina muy bien de mí me sabe muy bien pero yo creo que tengo eso también con los hombres ¿no? lindo que es que todos piensan que hay a todos los que eres un montón y a mí me gusta ese misterio entre todos creo que el hombre es más es más llano ¿no? no es no tiene tanto problema no se enoja tanto si el hombre se enoja y después le das algo rico de comer o tenés una salida simpática se le pasa todo hay una cosa piola ya floja la mujer no mujeres oh y eso me gusta también ¿te enamoraste de una mujer? sí pero no por eso bueno sí tal vez eso también me enamoró seguro ¿no? sí me enamoré una vez de una mujer después he tenido encuentros con mujeres pero enamorarme nunca más me enamoré una vez de una mujer nada más ¿qué edad tenías? era chica ¿sabés? tendría 22 años 23 24 sí por ahí era chica pero me enamoré profunda me encantaba me encantaba ¿y qué pasó? ¿por qué no? porque no me dio porque tenía otras novias también pero me enamoré me encantaba me encantaba estar con ella el olor todo yo me lo permití no me quisieron no me quisieron se va me gustaba de mí ¿y por qué nunca más te enamoraste de otra chica? me parece que porque me enamoré mucho de esa y me pasó en ese momento yo claramente de niña siempre fui una mujer bisexual nunca me pareció que haya un sexo ¿no? que tiene que gustarte ni que el otro tiene que ser de determinada manera para ser varón o mujer no pero soy muy enamoradiza eso es verdad soy muy enamoradiza me fascina el amor yo quiero muchísimo pero de repente no quiero más quiero a otro y siempre lo mejor que tengo lo más simpático digo no sé si lo mejor pero puede llegar a ser simpático es que me parece que es la vez que más quiero y creo que el amor es todo el amor te salva la carrera te dice que estás bien que sos una persona linda y que la gente te quiere y eso no tiene que ver con el sexo eso te lo dice el que te quiere el que te quiere de verdad ¿estás un poco loca Leti? no el que está loco es el que padece un infierno y un infierno no está bueno cada cual se organiza como quiere habla como quiere sin duda pero no viví yo no vivo un infierno ni lo viví gracias a Dios ni tomo pastillas todos los días sí ser un loco lindo ser un loco de la vida de esos que se anima ser un loco de ir a Santelmo y cantar con el que está cantando el tango porque se lo sabe sí sí tengo que tener una locura divina y me fascina vivir sí estoy loca estoy loca a veces no te digo que me llama la gente me dice vení 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 que hace mucho que no te veo vos les doy un beso y me dicen digo la conozco no pero hace mucho que no te veo entonces como no me va a gustar la locura linda nos vemos en el próximo video